Música Bueno, imágenes que nos llega desde la prefectura de Ayolas, la prefectura naval en este caso, que procedió al rescate de unos pescadores que se encontraban en la zona de Puerto Corateí. Esto después de que volcara la embarcación en la que se encontraban, esta embarcación menor ocupada por tres hombres que cayeron al agua a causa de una fuerte oleada registrada en ese momento. Y bueno, los mismos fueron auxiliados por personal de patrulla y llevados hasta la costa del río, como así también la embarcación. Bueno, y también obviamente por lo menos un final feliz porque ya hemos pasado tantos casos que terminan mal, lastimosamente en cuanto a embarcaciones pequeñas y personas que caen al río. ¿De qué manera lo hicieron? Capitán Guillermo Román de la prefectura naval está en comunicación. Hola, capitán, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Mariano, buenas tardes, Jorge. Gracias por el tiempo, a la vez de felicitar a todo el equipo de la prefectura por este rescate a tiempo. ¿Qué circunstancias se dio este accidente, capitán? ¿Cuál es el reporte que tienen? Bueno, nuestra patrulla se estaba realizando en la zona, una patrulla jubial, que realizamos cotidianamente, a veces en forma individual y a veces conjuntamente con instituciones, en este caso con la CEAM. Estaba por la zona en el momento que esa patrulla visualizó una embarcación que normalmente le llamamos que dio vuelta a campana, como pueden visualizar en el video. Entonces se acercó la patrulla y pudo visualizar a tres personas que estaban flotando en el agua. Esas personas estaban con chaleco salvavidas. Ahora, las circunstancias por las cuales sucedió el hecho, podrían ser varios motivos que no podemos definir, pero de hecho que a la embarcación le entró agua. Podría ser por la correntada o por alguna maniobra que hayan realizado. Y estas personas se tiraron al agua y salieron ilesos. Hablamos de una embarcación con motor, capitán, o qué tipo de embarcación? Es una embarcación menor, sí, así es, una embarcación menor de material fibra de vidrio con un motor de 25 HP, que son utilizadas normalmente por pescadores deportivos de la zona. ¿Y todos tenían chalecos salvavidas? Afirmativamente, así es, los tres tripulantes que estaban en la embarcación tenían chalecos salvavidas. ¿Qué tan lejos de la costa? Estaban aproximadamente, estaban saliendo de la costa, estaban aproximadamente entre 60 y 70 metros de la costa. Estaban saliendo con la embarcación. Verán, estas personas son pescadores que normalmente a veces van por días, entonces llevan muchos pertrechos para poder soportar los días. Alimentación, agua, entonces, por eso es que en el video se visualizan varios objetos en el agua. Capitán, con esto también se destaca el tema de la utilización de medidas de seguridad a la hora de subir en este tipo de embarcaciones, porque no todos los casos tienen un final feliz como en esta situación, capitán. Así mismo es, normalmente nosotros siempre concienciamos a la gente que pasen por la prefectura. Nosotros expedimos un rol de navegación y cuando expedimos ese rol de navegación, el personal de la prefectura tiene que apersonarse en el lugar y visualizar que las personas que están en el interior de la embarcación deben portar chalecos salvavidas. Hay veces que mucha gente no quiere cumplir con ese requisito y es cuando nosotros ejercemos el control en ese momento. O sea que es importante eso porque justamente te quería preguntar también, capitán, de qué tan segura o qué tan seguro es navegar, ¿verdad? En este tipo de botes, de aficionados, no hablamos de grandes embarcaciones, sino que gente que todavía se junta entre amigos y compañía. En este caso particular, ¿ellos son pescadores dedicados a la pesca con fines comerciales? ¿O son de los que aprovechando el fin de semana, días soleados, estaban allí en la actividad? Iban a realizar pesca deportiva. Las personas son oribundos de la ciudad de Encarnación. Normalmente Ayola siempre acoge a ciudadanos de todas partes del interior. Se iban a dedicar a la pesca deportiva. ¿Y hay algún protocolo, capitán, respecto a ese seguimiento que se hace? Porque estos botes no tienen radar y qué sé yo, no tienen forma de ir localizando. O sea, en caso de un accidente, digo, ¿cómo alertan ellos? ¿Cómo piden auxilio, por ejemplo? Y bueno, justamente por eso nosotros realizamos diariamente prácticamente 24 horas patrulla por el agua. Hay un protocolo, sí, exigimos normalmente cuando despedimos el rol de navegación, hay ciertos materiales que deben tener a bordo, como silbato, primeros auxilios. El chaleco debe cumplir con los requisitos necesarios para que puedan aguantar el peso de cada persona. Capitán, en ese sentido también lo que mencionaba Mariano, usted mencionaba de que estas personas iban como para pasar varios días en cuanto a la pesca. O sea, ¿estas personas se mantienen allí en el agua, se van en tal parte, descienden, suben? ¿Cómo es normalmente la pesca por varios días que usted mencionaba, capitán? Y normalmente salen a pescar y llega la noche y ellos vuelven a acercarse a la costa y suelen hacer tipo camping y para el día siguiente nuevamente retomar la pesca. ¿Y en estos días aumentó la cantidad de pescadores en la zona, teniendo en cuenta que ya estamos a punto de entrar a la época de veda pesquera, capitán? Sí mismo, es la etapa final. El día de hoy tuvimos varias competencias deportivas en la zona. Entonces, la gente, los pescadores y también los que se dedican a la comercialización aprovechan estos últimos días sabiendo que a partir del primero de noviembre entra en vigencia la veda pesquera. Capitán, ¿tiene por si acaso el nombre de los, no sé si se dice oficiales, los que estaban ahí en el equipo de rescate? Bueno, estuvieron dos personales de la prefectura naval de Ayola. Estaba el teniente de Fragata Ver y estaba el suboficial Rojas. Ok, digo nomás para darle el reconocimiento al teniente, al suboficial, por este buen trabajo de rescate de las personas, a su institución también, capitán. Así de a gusto cuando hay cosas buenas. Así que felicidades a seguir por ese camino, a hacer bien las cosas, capitán, porque está al trabajo bien. Gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a usted. Estamos ahora en el siembro. Claro, señor Guillermo Román, capitán, entonces allí comentándonos, detallando todo lo que tiene que ver con este operativo de rescate. Tres personas tenían chaleco y eso les salvó la vida, además de la rápida respuesta de la institución. Exactamente. Así que también instamos a toda la gente que va a ir pescando en estos últimos días, antes de la veda pesquera, a tener todas las medidas de seguridad para evitar alguna tragedia.